Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reine en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 31 de diciembre, la Iglesia nos presenta como modelo de santidad al Papa San Silvestre. Este pontífice se ha hecho famoso porque le correspondió gobernar a la Iglesia Católica en la época en la que se acabaron las persecuciones y el emperador Constantino decretó plena libertad para practicar en todas partes la religión de Jesucristo. A San Silvestre le regaló Constantino el Palacio de Letrán en Roma y desde entonces estuvo allí la residencia de los pontífices. También tuvo este pontífice la suerte de poder construir con ayuda del gobierno y de los fieles la antigua Basílica de San Pedro en el Vaticano y la primera Basílica de Letrán. Durante su pontificado se reunió el Concilio de Nicea en el año 325 en el cual los obispos de todo el mundo declararon que quien no crea en Jesucristo como Dios no puede pertenecer a nuestra santa religión y compusieron el credo que rezamos los católicos. Dicen que a San Silvestre le correspondió el honor de bautizar a Constantino, el primer emperador que se hizo cristiano. El pontificado de San Silvestre duró 20 años y transcurrió todo en medio de gran tranquilidad y completa libertad para la Iglesia. Murió el 31 de diciembre del año 335 a edad muy avanzada. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor que a ejemplo del Papa San Silvestre seamos fieles a la verdad que profesamos. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.